Tenemos, por este caso tenemos detenidas dos personas, una persona de sexo masculino de 48 años de edad y una persona de sexo femenino de 25 años de edad y una tercera persona plenamente identificada de 27 años de edad que está siendo en este momento buscada para presentarla ante el Poder Judicial. El niño en este momento está con nosotros en una dirección de un cuerpo de policía. Estamos practicándole los exámenes de rigor, los exámenes pediátricos. Está, gracias a Dios, muy bien. En este momento sus padres se están trasladando para reencontrarse con él y por fortuna hemos logrado en breve tiempo rescatar y lograr la liberación de un niño quien fue secuestrado aquí en Caracas. Las detenciones también se practicaron aquí en Caracas. Estamos en este momento haciendo otras visitas judiciales para determinar la presunta participación de otras personas en este repudiable hecho. En consecuencia no podemos dar los nombres de las personas que están detenidas, solamente la edad y el sexo. Y una vez que logremos concluir la investigación policial informaremos en detalle de quiénes se trataban o quiénes se tratan y qué vínculos tienen con respecto a este movimiento.